¡Suscríbete! Paso de la tarde en exitosa deporte. ¿Ha visto ese, ha visto, ahora que dice mi Gonzalo, tú Gonzalo, nuestro Gonzalo, ¿Ha visto ese meme que dice mi Carguancho, tú Carguancho, nuestro Carguancho? Ya deberías cobrar por eso, Tigrillo, eso es marca registrada. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Tú sabes que eso nos acerca con la gente y eso es lo que más gusto le da a la gente que de alguna u otra manera transmite información. ¡Gracias!